Voy a pedirle a Marishen que se case conmigo. Dale esto, es el anillo que me dio tu tío. Él me ha marcado de tu lado. Ya sabes lo que debes hacer. ¿Sabías que esto iba a pasar? Te puede convertir en algo horrible. Este traje, el poder, es verdad. Me digas. Sé que encontrarás el modo de corregirlo. Spider-Man 3, solo en fines.